Música Música Que noche horrible para mí Todo en mi cuerpo y frío Era todo amor a ti Te lloro, te lloro, te lloro Mi vida en fe era de la vida Y este camino mío Pino medio que buscó mi viejano Por tu pobre sol Hoy como ayer Mi pobre solos ahí Y en el cielo La mente es astur Como una burla Mi voz Hoy como ayer Vuelvo a que me ha estado lloro Fue tanto el año que me hiciste Por tu que me ha estado lloro Y que me ha estado lloro ¡Gracias! ¡Gracias!